Música Culiatán, Sinaloa, libertad, paz, justicia, respeto, solidaridad social, responsabilidad, equidad de género y derechos humanos, son algunos de los valores captados en imágenes, a través de fotografías, por parte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, Guadeo, este día, el vestíbulo del teatro. Lince lució vestido con los trabajos de 18 jóvenes Lince, de las seis unidades regionales de la Guadeo en el estado, que llegaron a la etapa final del concurso estatal de fotografía, valores, Guadeo 2018, la rectora de esta institución educativa, DRA. Silvia Paz Díaz Camacho, acompañada de otras autoridades, fueron testigo del veredicto que emitió el jurado calificador, integrado por especialistas en fotografía, como Javier López Acosta, Gregorio Medrano Lizárraga y Jesús Eduardo Carranza. Quienes otorgaron el primer lugar al estudiante de la unidad regional El Fuerte, David Bernardo Gutiérrez Estrada. Foto, cortesía. El segundo lugar fue para Juan Manuel Durán Angulo, del Aguadeo Wasabe, y el tercer lugar lo obtuvo Erick Yajir Cabral Escota, de la unidad regional Culiatán, quienes además de un reconocimiento, se hicieron acreedores a una beca para su colegiatura. En su mensaje, la rectora Díaz Camacho manifestó que, «Este día estamos dando fe de algo muy valioso, producto de la creatividad, sentimientos y emociones de nuestros estudiantes que hoy, a través de esta expresión artística como es la fotografía, vienen a compartir con nosotros», dijo a los presentes. Añadió que en este evento, «la creatividad de nuestros jóvenes talentosos es nuestra principal invitada», ya que estas imágenes trazan diversos símbolos y significados. Asimismo, agradeció a los miembros del jurado calificador su presencia y por poner su experiencia y conocimientos a favor de la comunidad estudiantil. Foto, cortesía. El evento estuvo amenizado por el grupo del Taller de Música de la Unidad Regional Wasabe, quienes brindaron un amplio repertorio a través de diversos géneros musicales, dando muestra también del talento lince. Previo a la ceremonia de premiación, la MC. Lucina Sánchez Espinoza, directora de Desarrollo Estudiantil, llevó a cabo la exposición de motivos de este concurso, el cual fue coordinado por el licenciado. Jorge Villanueva, jefe de actividades artísticas y culturales del Aguadeo, ambos dirigidos por la vicerrectora académica, DRA, María del Carmen Martínez Valenzuela. Foto, cortesía. El personal docente y administrativo de la Unidad Regional Culiacán, encabezado por el director, MC. José Isidro Osuna López, fungieron como anfitriones de la Comunidad Lince de El Fuerte, los Mochis, Guasabe, Guamuchil, Culiacán y Mazatlán, así como de las extensiones de Esquinapa y el Rosario que se dieron cita en la capital sinaloense para esta gran final estatal del concurso de fotografía, valores, Guadeo 2018. En esta nota.